Primero, después de la marcha de las universidades, el próximo foco del gobierno está puesto en la ley ómnibus, ley bases y la reversión de ganancias, pacto de mayo. Camino separado. Por lo pronto logró conseguir que eso no... que una cosa no influya en la otra. Pero hoy, y además hoy tuvo un revés la oposición porque no se consiguió el quórum necesario para avanzar con el proyecto de, digamos, blindaje para el presupuesto universitario que quería llevar a un sector de Unión por la Patria. Hoy vamos a tener el reencuentro del presidente con el expresidente Macri. Mirá. En la fundación de la Sena Libertad. Sabés que yo te quería preguntar, que estaba esperando este momento. Decime. ¿Por qué hoy no se pudo debatir el tema de las universidades? Porque a mí me dicen, no hubo quórum, faltó esto. La verdad que tanto Doña Rosa como Don Héctor o como Nahuel no entendemos. Bájamelo. Mirá. ¿Qué pasó? La oposición en la Cámara de Diputados está fragmentada. Vos tenés Unión por la Patria, tenés Hacemos Coalición Federal, que es un bloque que tiene a la gente del GEN, a gente del Perón y más gente del PRO, a gente del UCR, tenés el bloque de la UCR y tenés el bloque del PRO. Bien. El problema es que el bloque del PRO está dividido. Porque ayer vos viste que todo el radicalismo estaba unido, pero vos tenés los que son más cercanos al gobierno, que tiene una postura más dialoguista con el gobierno y una más combativa. Esa fractura hizo que te falten cuatro votos para conseguir, cuatro diputados para conseguir el quórum y que esta sesión avance. No sé si iban a conseguir la aprobación, pero por lo menos podían haber conseguido el quórum. Ahora, Gonzalo, perdón. Manes estaba ayer presente en la marcha, hoy fue, de Loredo no. Y claro, porque ahí te estoy diciendo, de Loredo forma parte. Esa es la fractura que vos decís, pero él fue a la marcha universitaria. Eso es lo más, a ver, ahí vos tenés, por eso yo busco la cuestión más macro. No lo mires en de Loredo, que es el jefe del bloque y es una personalidad muy fuerte de la UCR, y que juega abiertamente con lo que se llama causa federal. Para que te hagas unidad y pongas cargas. La UCR, hoy por hoy se divide. Por un lado tenés a Lustó, Giacobiti y Morales. Vos sabés que yo mucho no entiendo. ¿Lustó es el que levantó la manito así? Sí, sí. Pero igual para, vamos a ir a la realidad. Está bien recordarlo por eso. Estamos en la manito así y se cayó, dijo, che, ¿cómo puede ser que no cuiden el presupuesto para los universitarios? Tiene razón, pero hace una semana habilitaste subirte el sueldo a siete millones de pesos. Todos votaron ahí, ojo, porque, te abro paréntesis, como me gusta decir a mí, el reglamento de la Cámara de Senadores es clarísimo. Cuando vos tratás algo por tablas, que es que dos tercios de los senadores dicen vamos a tratarlo, la única forma en la que estás en desacuerdo es si te acercás en esa votación y decís yo no quiero votar esto. Ninguno dijo eso, o sea que todos, el pro, la UCR, los liberales, el bloque de la libertad avanza y el bloque de la libertad avanza estuvieron todos de acuerdo en subirse el sueldo. Así que ahí no nos hagan los votos. Claro, es clarísimo lo que cuenta Gonza a lo que nos ven. Esto es como, viste, cuando vamos a una fiesta y vienen los chicos, vienen todos, que antes de llegar a la fiesta le decimos no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Claro, portate bien. Bueno, es eso, y cuando llegamos a la fiesta cumplimos con lo que habíamos hablado antes. Entonces, por ese lado tenés eso que te dije, Lustó, Morales, Yacobiti, y por el otro lado te nos llama Causa Federal, que tenés a los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, de Corrientes, Gustavo Valdés, de Chaco, Leandro Esdero, de Jujuy, Carlos Zadir, y también de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. Eso tiene una postura más cercana al gobierno, más dialoguista. En el medio quedó la UCR partida. Esa fractura que hay hizo que le permite al gobierno que hoy no haya conseguido cuorum la oposición para tratar esa cuestión. Está bien, pero en el medio real quedarían el alumnado, los profesores y las universidades. Mirá, hay dos cuestiones que me parece que son trascendentes para hablar. Hoy por hoy la Casa Rosada tuvo que aceptar, ayer a la noche en realidad, que tuvo que ceder en una cuestión de su reclamo. ¿Cuál? Que ahora sí que después lo podemos ver, que queda muy claro en el tuit del presidente Javier Milley. En que, bueno, causa no le motivó su cura, acá la tenemos, si querés lo podemos ver en pantalla, donde dice, ayer vimos como una vez más, aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos, se montaron en una mentira para promover sus intereses. Dice que la Casa Rosada no va a plantear cerrar ninguna universidad y que además va a estar el presupuesto, pero va a ser un presupuesto dictable. Esto lo acabo de tuitear. ¿Cuál es el punto? En que tuvo que, y aparte menciona a Sergio Massa, a Cristina Kirchner, a Martín Lutoba, a Jacobiti, la CGT y la CTA, como que él los menciona, digamos, de la casta, está buscando como que estos politizaron la marcha y buscarle, sacar un reclamo género, o sea, buscar correr el reclamo y centrarlo sobre esas figuras. Ahora, hay un tema que la Casa Rosada, ayer anoche lo contamos en PQS, ¿no?, con Mariano Yese y Javier Díaz, tuvo que ceder en una cuestión, ¿cuál? No va a poder, no va a poder auditar, no va a poder auditar la Casa Rosada, las cuentas de las universidades como pretendía. ¿Quién lo va a hacer? La AGN, que es la Auditoría General de la Nación, que es el organismo encargado de hacerlo, que es el organismo del Congreso encargado de hacerlo. Y ahora le va a transmitir un poco de presión a la AGN, presión que ya se empezó a sentir, porque hoy el titular de la AGN, que es Juan Manuel Olmos, que recordemos el año pasado era el vínculo entre Sergio Massa, Cristina Quirana y Alberto Fernández, un hombre del peronismo porteño, con muchísima muñeca política, dijo, ojo, que mi plan de auditoría de la AGN, es el presidente de ese organismo, lo vota el Congreso. O sea que, si yo no puedo auditar a la UBA, es porque en el Congreso no quieren. Es decir, atrás, antes de salir, ya hablaron. Claro, ya te dicen, che, ojo que, me hizo así diciendo, miren que si el Congreso no me dice auditar esto, yo no puedo. La acción es lo que prueba, porque a ver, ahora el presidente va a correr a la política diciendo, bueno, quiero que auditen las universidades, que está perfecto, mientras lo haga la AGN, está dentro de lo que establece la ley, está todo bien, libertad, división de poderes, todo piola. Ahora, ¿cuál es el punto en donde sí el gobierno va a tener que ceder, porque ayer se dio cuenta? Y es que no va a poder seguir ahogando las universidades como lo está haciendo. Lo contábamos acá, hay un informe de ASIGE, se replicó a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, se replicó en todos lados. Hoy por hoy, la universidad, la universidad tiene menos presupuestos que en el año 96, en términos reales, o sea, cantidad de presupuestos. El tema, ¿sabés cuál es, Gonza? Y ahora vamos con el corte de masa. Sí. Es que buscamos grieta, grieta, no, que la marcha había de zurdo, derecho, izquierdo, echáme... Pero muchachos, algo que es, claro, es que ayer el pueblo, el pueblo educativo, salió a la calle. Te diría la clase media, mirá. La clase media que muchos lo votaron. Hoy hizo un ejercicio, hoy hizo un ejercicio que me parece interesante. La policía de la ciudad dijo que había 150.000 personas, los que organizaron dijeron que hubo 1.800.000. Vamos por el término medio, vamos que hubo medio millón de personas, que es un montón, perfecto. Igual después te voy a mostrar una vista aérea exclusiva. Sí, claro. Estaba represo de género. Pero, escucháme, acá tenemos... Ahora, hagamos este ejercicio. En los cuatro meses de Javier Milei, tuvimos dos marchas de la CGT, ¿no? Tuvimos la conmemoración del 24 de marzo. Sí. Muy bien. Tuvimos marchas de organizaciones sociales, piqueteros, etcétera, etcétera. Todos esos se juntaron, estuvieron ayer en la marcha universitaria. En alguna de todas estas marchas que mencioné, ¿hubo tanta gente como ayer? No. ¿Listo? Era lo que es eso, Gocha. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? Que acá lo que la Casa Rosada también entendió y por eso también tuvo que ir marcha atrás ayer un poco, acá se movilizó la clase media, muchachos. Contra, perdón, te hago una consulta. Entendamos esto. Acá hubo una clase media de todos los rincones del AMBA que tuvo su correlato también en las provincias, porque si vos ves lo que fue Córdoba, tremendo. Mendoza, tremendo. En Chaco, el gobernador. En Santa Fe también. Pero en Santa Fe tuviste dos, porque tuviste la Universidad Nacional de Rosario y tuviste, porque es donde se formó mi madre, por eso la Banco de Morir, la Universidad Nacional del Litoral, ahí en el Pozo, que también tuvo una marcha muy, muy grande. En La Plata lo mismo, tuvo gente, incluso La Plata vino para acá. Se reflejó en todo el país. Fue, a ver, el gobernador de Chaco se puso adelante de la marcha universitaria allá. ¿Me explico? Yo creo que... ¿Dóbulo? Sí, no, quería preguntarte si para vos esto es una inflexión en la gestión de mi ley, si hay un... Falta muy... Es muy... Entiendo que recién comienza, no se puede ni evaluar, pero preguntarte si va a haber nombres que se van a barajar. Digo, se mencionaba el secretario de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humanos, se mencionó... El Galleguito Álvarez. Sí. Subsecretario. Subsecretario de Política Universitaria. A ver, la verdad que el subsecretario estuvo todo el fin de semana quemando el teléfono, hablando con rectores, intentando desistir, desistir, digamos, que baje el reclamo, que baje la espuma, que baje la convocatoria. También hubo conversaciones el fin de semana entre Santiago Caputo, que es el principal estratega del presidente y uno de los principales impulsores de la marcha de ayer. A ver, es muy temprano para decidir, por lo menos en las cuestiones que son los datos, temprano, si es un punto de inflexión o no. A ver, todos los radicales que apoyaron la marcha, yo te decía, este grupo causa federal, va a acompañar la ley ómnibus, la ley base, va a acompañar la reversión de ganancias y va a acompañar el pacto de mayo, que son los tres hechos que tiene el gobierno en término legislativo en el horizonte, que dice, tienen que salir. Ahora, como te digo eso, también te digo que muchos de los que se pusieron adelante este reclamo, como autoridades de las universidades públicas, estuvieron hace 23 años frente al mismo reclamo durante la gestión del expresidente Fernando de la Rúa. Y la manifestación no universitaria fue el primer punto de inflexión en su presidencia, que terminó meses después. Lo que digo es, tenés esas dos cuestiones para tener en cuenta. Por un lado, ya tenemos que un antecedente, el último antecedente inmediato de una manifestación universitaria tan grande, terminó con un gobierno teniendo que irse antes. Ahora, las mismas personas que en este momento dijeron, che, voy a acompañar a la marcha, hoy están diciendo, vamos a acompañar la ley base y las iniciativas que necesita el gobierno para tener herramientas para llevar adelante su plan económico. O sea que es muy, digamos, es temprano para ese análisis. Porque además hay otro tema. Hubo discursos en el escenario que le representaron un flor de favor al gobierno. Mirá, ¿sabes qué? Ayer... Porque en un momento, la plaza, había gritos en la plaza Cándigo, que se vaya, que se vaya, que se vaya. No, por eso. Entonces, eso es lo que está esperando la Casa Rosada. Porque es funcional. Y por tener las dos cosas. Por eso es que el gobierno sale ahora, por eso es que vos tenés que una oposición, sale a decir, bueno, listo, ahora seguimos con nuestra agenda. Y el gobierno también dice, bueno, listo, tengo que ir, dar marcha atrás con algo, pero... Y bueno, yo soy partidario, Gonza, de que las auditorías son necesarias. Obvio. Pero, pero, hay momentos que más allá de la auditoría tenés que seguir ejecutando. Como por ejemplo, la educación, olvídate, no hay chance de que se negocie nada. Auditá, pero seguís gestionando porque es lo que te saca un país adelante. De hecho, viejo, no nos olvidemos, yo se le escuchaba, el presidente fue profesor de cátedra en la Universidad de... En la Nacional de la Matanza. De Matanza, te escuchaba vos. Que el rector dijo que no tiene ni idea cómo funciona una universidad pública. Bueno. Ahí le estoy pasando a Florencia porque hay algo muy interesante de lo que vos estabas comentando, Nahuel, que la Asociación Argentina de Presupuestos justamente evaluó el primer trimestre, para que lo encuentre en la planilla, discúlpeme, viste, es tu televisión en vivo. La Asociación Argentina de Presupuestos evaluó el primer trimestre de este año, contra el primer trimestre, el año pasado, en términos de las partidas que recibe las universidades. Y vos veías que lo que recibió este primer trimestre de transferencia del Estado corresponde al mismo monto que todo el presupuesto del año anterior. Y se devengó casi en el 100%. O sea, que ya casi todas las universidades nacionales usaron el 100% de sus presupuestos. A lo que voy es, es verdad que las universidades públicas están con la soga al cuello y que están haciendo malabares para ver de dónde salen los dineros, el dinero en los fondos. Porque hay una cuestión también cierta. O sea, vos tuviste que liberaste tarifas, ¿me entendés? Que también tenés que pagar, o sea, no es que la... A ver, el gas lo tienen que pagar las universidades, el alu lo mismo, el agua lo mismo. Igual el 80%, Gonza, tengo entendido. Son sueldos. Son sueldos. Sí. Muchachos, a ver, se licuó. Que no estaba contemplado en el presupuesto. Pero igual se licuó, porque vos, por más que vos sois, me des el 140%. Ese es el punto. Yo vengo con un 300 para acá. Y no le dio, perdón, y las partidas que aumentó la Casa Rosada, que, digámoslo, la firmó un día antes de la marcha y sin haber hablado o tenido una reunión con el Consejo Interuniversitario, corresponden a dos ítems que no van al pago de sueldos. Claro. Me explico por eso que manda esa plata, porque vos decís, mandó 10 mil millones de pesos, creo que era la cuenta total, más lo que manda para los hospitales universitarios. Perfecto. Pero eso no es el nudo del asunto. No es el eje del recorte que están sufriendo las universidades. No rechean ni representar ni el 10% del presupuesto. ¿Sabés qué? ¿Me explico a lo que voy? Gonzá, yo, la verdad, que yo los admiro a ustedes de todo lo que saben en el mundo. No, no, no. Yo lo sé que no sé nada. A ver, los admiro porque entienden y por ahí tienen mucho fundamento para hablar. Pero yo cuando toco estos temas, la verdad, que te lo toco del lado de Ciudadanos. Y pero es el lado más noble por esto. ¿Por qué es importante que esté la UBA? Para que el ciudadano promedio, que no puede tener un acceso a una educación de nivel. Que no puede tener un acceso a una educación de nivel. Sí, yo lo que estoy notando, Gonzá, es que te está metiendo con la educación pública. Sí. Educación pública que ni siquiera un gobierno militar pudo derribar. Con los jubilados. Con las tarifas. Ponele, las tarifas están muy mal. Y bueno, pero si hablamos de que el colectivo puede pasar a 1200 pesos al trabajador que toma como mínimo ida y vuelta todos los días. Sin duda. O sea, clase media, clase baja siempre son los más afectados. Te la tomo, te la tomo, pero también te metiste con el pibe o la vieja. Y cuando digo viejo lo digo con todo el cariño del mundo, porque así llamo a la gente que yo amo. Como a los viejos, a los pibes que tienen, están sufriendo o atravesando una enfermedad oncológica y no tienen el remedio y te dicen, no, porque hay que auditar. Sí, está bien, audita. Pero ya murieron seis, muchachos. Totalmente. Ya murieron seis pibes. Entonces, yo creo que... A la espera de la medicación. Mirá, ahí le pasé a Flor dos cosas. Hay una imagen donde se puede ver puntualmente esto que digo yo, lo que es la licuación del gasto y cómo el presupuesto está. Porque también, insisto, el gobierno en esta discusión hizo algo que por eso es muy complicado, no es complicado, perdón, es muy fácil caer en la grieta. Porque una de las respuestas que tenía el gobierno era porque Massa y la gestión de Alberto Fernández congelaron el presupuesto, querían dar el 2022 para 2023 un presupuesto con un ajuste de 70 mil millones. Cuando se presentó el presupuesto, efectivamente querían eso. Ahora, después, ante el reclamo de las universidades, tuvieron que aumentar ese presupuesto, dar más partidas. Es mentira que hubo un ajuste de 70 mil millones de pesos a plata de 2022 en las universidades. No fue así, lo dieron. ¿Y por qué lo dieron? Porque saben el problema, que es esto. Te explico. Saben que hay una cuestión en el ADN del argentino, que es la universidad pública, que cuando vos lo tocás, la clase media se despierta. Mirá, hay algo que decía el vicerector de la UBA, Emiliano Giacobitti, que tiene mucha razón. Ah, ahí ponemos la foto y la mostramos. Pero la Universidad de Buenos Aires o la Universidad Pública es quizás el único servicio que brinda el Estado que funciona de forma eficiente. Que nadie dice, ay no, que tengo que poner y cubrir algo que hace el Estado. Me explico, vos tenés la educación en nivel inicial y en nivel secundario. ¿Cuánta gente conocemos que va a una escuela de gestión privada porque dice, y la verdad que la del Estado, por paro, por otras cuestiones, no me da el mismo nivel? Montón. La seguridad, yo ahí te pararé y te diría, sí, pero pará Gonzá, hay muchos pibes que van, no puedo comparar lo que es universitario, en menos nivel secundario y en primario, muchos de los pibes que hoy van al colegio es porque le dan un plato de comida. Bueno, es que sí, a ver, pero ¿por qué te digo eso? Porque hay muchas otras cuestiones en las que uno, mejor dicho, hay muchas cuestiones en las que la sociedad plantea y dice, che, pará, a mí el Estado me tiene que dar seguridad, educación y salud, ¿no? Pero yo tengo que contratar una seguridad privada donde vivo porque es tierra de nadie. Tengo que contratar un servicio de prepaga porque los hospitales públicos, que la salud pública es lo mejor que hay en la Argentina, están sobrepasados de su capacidad. Y en educación pública, en nivel primario y secundario, y decir, bueno, tengo que pagar una educación privada porque creo que mi hijo va a tener una mejor educación. Por ejemplo, es muy simple, no va a tener tantos paros como tiene otras. Ahora, eso no pasa con la universidad pública. En la universidad pública vos tenés a los decibles más altos y más bajos de la sociedad estudiando en el mismo lugar. Por eso es que nadie se mete con la universidad pública de esa forma. Y acá lo podemos ver, mirá, si lo querés ver... Me trajiste un cuadro, ahí está. Sí, míralo. Mirá, esto es muy simple. Esto lo hizo así que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, donde vos tenés el análisis en, digamos, en precios constantes, o sea, en términos reales, son los pesos con indexación y demás, ¿cuánto es el presupuesto que tiene la universidad? Las universidades, presupuesto público para universidades públicas. En Violeta tenés lo que asignó este año la gestión de Javier Milley, y vos tenés dos columnas, una que era la original y otra es actualizada con los anuncios que hizo la semana pasada. Fijate la diferencia con el resto del presupuesto. Pará, el 18 y el 19 estaba Macri. Sí, me puedo parar para mostrarlo ahí. Mirá, quiero ver esto para que se entienda, por favor. Javier Milley, que hoy va a romper el silencio a las 21 en la escena de la Fundación Libertad, que es donde va a estar Mauricio Macri, la calle Pou, etcétera, etcétera. Te hago un paréntesis. Nunca en un comedor social. Y bueno. Que también la pasan muy mal, ¿eh? Bueno, mirá, esto es lo que yo te quiero mostrar para que se entienda. Vos tenés 2003, frente de todos, 23, frente de todos, frente de todos. Fijate que incluso entre la administración de Cristina Kirchner, la de Mauricio Macri y la de Alberto Fernández, hay un nivel similar en fondos hacia las universidades públicas. Pero fíjate lo que es acá. Esto es, en términos reales, el presupuesto que le asigna la administración de Javier Milley a las universidades públicas para el financiamiento. Explícame cómo hacés para pasar de esto a esto. No se puede. Hay una sola... A ver. Yo creo que todos los gobernantes entiendo que tienen sentido común. Mínimo. Poné sentido común. Mínimo. Vos sabés que con la educación pública, vos sabés que con ciertas cosas no te podés meter. Solo una persona que viene de afuera y no sabe las consecuencias, hace estas cosas. Exacto. Ajeno a la política. Ajeno, totalmente. Sí, sin ningún precedente. Por eso creo la transversalidad, y esto lo podrá decir Gonzalo, la transversalidad de la marcha del día de ayer. A ver, ayer lo hablaba con distintos colegas, ¿no? Yo soy cuarta generación de universitario en mi familia. Sí. Pero hay un montón... Que es la primera. Que es la primera. Exacto. ¿Y por qué es la primera? Por la universidad pública, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario, de Cuyo. Y la verdad que ahí te das cuenta por qué tocó una fibra sensible. Total. Y lo que sí te puedo asegurar, que en la Casa de Rosario no esperaban que sea tan masiva la manifestación. Pensaba que iba a ser sectorizada, pensaba que iba a estar más politizada de lo que estuvo. Porque hubo discursos muy políticos... Pero fueron los menos. Sí, estuvieron... Porque los testimonios de ayer eran... Exactamente. ...el que hablabas sobre su paso por la universidad. A ver, el gobierno esperaba que los medios, cuando fueran a entrevistar a la gente, salieran a hablar de el DNU, la reforma laboral, la ley de tierras, etc. Después de esto, decime, Flor, si lo tenemos para mostrar. Hay un documento de Excel que les traje, miren. Quiero ver que lo vean. Acá está. Miren esto. Acá hay dos cuestiones. La primera. Tenemos... Sí, no importa. Tenemos el que es el de vengado. Que es cuánto se le dio en el primer trimestre a cada facultad con respecto del año anterior. Y vos decís, bueno, la variación interanual, aumentaste un 150%. Sí, perfecto. Pero cuando vos ves en términos reales a Jotopoli PC, ves que tenés en todas las universidades entre un 30 y un 40% de recorte en el primer trimestre. ¿Cómo hacés para mantenerte así? Y acá viene la cuestión peor todavía. Que vos ves que todo lo que ya recibieron las universidades en el primer trimestre... Ya lo...